Bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que es adueñado de mi solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue La laromba Bonita También sencilla su cara bonita A la Mirena hecha hamburguesa bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que es adueñado de mi solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue No sé cómo fue No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Pero siento cosas como que me enamoré Pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue